Tenga cuidado usted y toda nuestra audiencia que tengan que hacer algún trámite esta semana porque me parece que los bancarios están ahí de hacer una medida de fuerza. ¿Ahí? De una medida de fuerza. Sí, bueno. Esto a nivel nacional, ¿eh? A nivel nacional. De todas maneras hay que recordar que usted escucha que hay asuetos, administración pública, del Estado Nacional, del Estado Provincial, que el día, por ejemplo, 23 y 24 no se va a trabajar. Los bancos trabajan normalmente, aún el Banco de Córdoba, coma, siempre y cuando no se produzca lo que yo le acabo de decir al principio. Segundo tema. Sergio Álvarez, 51 años, un pesado de esos pesados, pesado, estaba oculto en Barrio Guiñazú. En otras provincias, tres o cuatro tenían frondosos antecedentes. La policía lo detuvo en las últimas horas. Tercer tema. En camino a San Carlos, kilómetro 10, está ubicada una pequeña granja familiar, una chacra familiar. Allí una adolescente de 14 años fue acuchillada, literalmente dicho, y herida en diferentes partes del cuerpo mientras dormía con su hermana en la vivienda familiar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo que ocurrió es que un empleado del padre ingresó a ese lugar y la agredió. Hasta ahora no se sabe cuál es el elemento o la causa de que produjo esta actitud por parte del empleado. Y el cuarto tema es la movida política de mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Y mañana se inaugura la autopista. Ah, cierto, mañana. Ya estamos listos para ir a Rosario. Vamos. Ya puede ir ahora, si quiere. Está bien. Sí. Yo no sé en cuántos actos políticos uno va a poder encontrarse con 12 gobernadores, incluidos el de Córdoba y Santa Fe, obvio, y 300 intendentes de todo el país. Sepa, todos van a estar ahí. Se calcula que además va a haber gremios que van a poner, obviamente, colectivos. ¿Dónde va a ser el acto? En Leones. En Leones, bien. Sí. No menos de 15.000 personas va a haber ahí. Está bien. Una movida que ni en la fiesta del trigo hay tanta cantidad de gente. Sí, sí, sí. Bueno. Va a ser esta la sexta inauguración ya, pero en este caso ya con la autopista hecha. Sí, señor. Porque las cinco anteriores fueron un pedacito. Sí, y es una razón de Estado para los kirchneristas que siguen insistiendo, siguen insistiendo con que esa autopista debería llamarse Néstor Kirchner. Néstor Kirchner. Néstor Kirchner. Sí.